Bueno, primero que todo un agradecimiento muy especial al señor alcalde, a la doctora Irma, porque han extendido su apoyo a nuestra federación, a la Federación Internacional para el desarrollo del primer campeonato mundial de natación con aletas universitario. Estos eventos son muy masivos, hoy contamos con 16 países, 150 deportistas que van a estar presentes en este campeonato. Y adicional a eso, gracias a ese gran apoyo pudimos proyectar el mundial del 20-27 de la categoría junior, que será un gran cierre para esta administración y que obviamente vamos a seguir contando con este apoyo. Será donde tendremos todo un proceso de deportistas que se vienen formando en estas categorías, hoy en las categorías infantiles, en el 20-27 serán ya juveniles y que tendremos un gran resultado para ellos y para el país con todo lo que estamos aspirando y trabajando en la parte técnica para el buen desarrollo del país y obviamente de la ciudad. ¿Recordemos las fechas en que se va a desarrollar? Bueno, vamos a tener concentrados a los deportistas a partir del 24 de abril, que estarán ingresando todas las delegaciones, el día 25 serán los entrenamientos durante todo el día, el día 26 y 27 tendremos las competencias en la jornada de la mañana y en la jornada de la tarde. El ingreso es totalmente gratuito, esperamos en las mañanas esperar sobre todo a los niños de los colegios, de los jardines, para que nos acompañen en las tardes, serán las grandes finales, para que todo el mundo esté pendiente y nos acompañen esos dos días de unas gratas competencias y un gran desarrollo deportivo que todos podrán ver como la Fórmula 1 en el agua, porque así nos conocen hoy en día en el deporte.